La Cámara de Senadores designó ayer a los que integrarán las diferentes comisiones, el Trucho, Rodolfo Friedman preside la Comisión de Energía y Recursos Naturales. En la repartija de comisiones asesoras del Senado, ayer, el senador Trucho, Rodolfo Friedman, se hizo nombrar nada menos que presidente de la Comisión de Minas y Energía. Con esto podrá tener el sartén por el mango, ya que tendrá oportunidad de manejar el tema del oro en Paso Yoba, departamento del Guairá, de donde es oriundo. Pero también hubo otros absurdos en la conformación. Asunción, sabemos que es poca la gente que no tiene techo de vidrio en el Senado ya que la mayoría es, por lo menos, sospechosa de haber cometido algún ilícito. Pero en la conformación de las comisiones se dieron cosas absurdas, como que Salim Buzarkis, imputado por lesión de confianza de cuando era ministro de Obras Públicas, fue designado miembro, precisamente, de la Comisión de Obras Públicas y Comunicaciones. Pues bien, nadie podrá negar qué experiencia tiene, otra cosa increíble es que un trucho, Rodolfo Friedman, fue electo presidente de la Comisión de Energía y Recursos Naturales. Estas son las comisiones y sus integrantes. Asuntos constitucionales Desiré Masi y Patrick Kemper Obras Públicas y Comunicaciones Peticiones Elinda Alvarenga Dionisio Amarilla Enrique Salim Buzarkis Y Esperanza Martínez Derechos Humanos Antonio Apuril Presidente Mirta Gusinqui Zulma Gómez José Gregorio Ledesma Jorge Querey Pedro Arturo Santa Cruz Economía Cooperativismo Desarrollo e Integración Económica Latinoamericana Patrick Kemper Presidente Juan Eudes Afara Fernando Silva Facchetti Amado Florentini Fidel Zavala Reforma Agraria y Bienestar Rural Blas Lanchoni Presidente Juan Eudes Afara Derli Sosorio José Gregorio Ledesma Sixto Pereira Y Fidel Zavala Salud Pública y Seguridad Social Antonio Barrios Presidente Mirta Gusinqui Zulma Gómez Hermelinda Alvarenga Y Jorge Querey Asuntos Departamentales Municipales Distritales Y Regionales Derli Sosorio Presidente Oscar Salomón Blas Lanchoni José Gregorio Ledesma Sixto Pereira Y Georgia Arrua Energía Recursos Naturales Población Ambiente Producción y Desarrollo Sostenible Rodolfo Friedman Presidente Juan Darío Monies Sergio Godoy Hermelinda Alvarenga Enrique Salin Buzarkis y Fernando Lugo Equidad y Género Lilian Samaniego Presidenta Mirta Gusinqui Hermelinda Alvarenga María Eugenia Bayaki Carlos Filichola Estilo Juan Carlos Galaverna Presidente Fernando Silva Facchetti y Sergio Godoy Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado Oscar Salomón Presidente Ernesto Javier Zacarías Hermelinda Alvarenga Enrique Salin Buzarkis Estefan Rasmussen y Paraguayo Cubas Industria Comercio y Turismo María Eugenia Bayat Presidenta Mirta Gusinqui Rodolfo Friedman Blas Lanchoni Hermelinda Alvarenga y Carlos Gómez Celada Prevención Lucha contra el narcotráfico y delitos con exos Blas Llano Presidente Enrique Baqueta Oscar González Daeri Fernando Silva Facchetti Pueblos indígenas Hermelinda Alvarenga Presidenta Mirta Gusinqui y Blas Lanchoni Comentarios 2018 07 14 Jara Lucha contra el narcotráfico Cabeza